Ah, ¿pero tú estás loca? ¿Cómo vamos a suspender el viaje a Punta Cana, mamita? Si ya yo estoy ready para la piscina y para todo incluido. Mi amor, es que mi mamá está perdida hace tres días. No sé nada de ella. ¿Para mí qué le pasó algo? Ay, tu mamá es una traiga que le gusta ser el centro de todo y perderse para llamar la atención. Mira, ahí me está llamando. ¿Qué está? ¿Aló? Escúchame lo que te voy a decir. Tenemos a tu suegra secuestrada. ¡Coño, qué buena noticia! ¿Qué dice? No, no, tranquila, que todo está bien. Dice que todo está perfecto. Si no pagas 20 mil dólares de rescate, más nunca la vas a ver. ¿20 mil? ¿20 mil qué? 20 mil besos. Dice que te manda 20 mil besos y 20 mil abrazos. Busca el dinero hoy mismo y cuidadito con llamar a la policía. ¿Pero qué es lo que dice, hijo? Mija, tu mamá lleva tres días perdida porque se fue para Punta Cana porque quiere encontrarse de sorpresa con nosotros. Así que dale, voy a preparar la maleta que nos vamos para Punta Cana. Dale, dale, dale. Papo, dime. Mira, yo por la vieja esa no te voy a dar ni 10 pesos, ¿sabes? Para nada, cuando tú lleves dos días con ella ahí, tú solito me la vas a devolver. Así que dale, chao. Te dejo que tengo un viaje para Punta Cana. Nos vemos.